Vamos a ver, ¿cuál es la calle? Allá, güey. Ah, ok. Entonces, ahí, ¿dónde vas? Dale, pues. Vamos, dale, pues. ¿A quién le da miedo? ¿A poco le vamos a alimentar? Lo que no fue, no compramos fue el cuete de los que estén atarrugas. ¿Y el cebillo no vende, pues? No. No, que lástima. ¿Quién quiere es el maestro y me está bien? Ajá, pues. Pero ya, con solas que exploten y separas en esa relación. Está dormida en la vieja también. ¿Dónde va después? Dale, Wendy, tirarlos allá porque tirarlos para el lado abajo. Para el lado abajo. Sea como sea, van a despertar. Porque la vieja de los guiracotes aquí o allá va a despertar. No. Entonces lo puedo aspirar para allá. Está dispierta. Está dispierta, Wendy. No, dice que está dormida. Bueno, ¿qué es? ¿Puedes volver a decir más? En la vaca está ya dormida. ¿Quién está? Pero usted no sabe, mire. Está dormida la vieja. Soy el hermano. Sí. Está muy bueno. Espíralo. Está buena, como la chica. Así es. ¡Ah! Ahí está, te la miecito que es para debajo. Como ve toda la gente. A mí me ganan de fin. ¿Ah? Quita, quita, se ve. En el cuarto de la Kenny, pero que no se escucha mucho. Y lo puedo poner a la ventana de Jesús. Ajá. Lo mismo que me da miedo a reventar. ¡Oh, my God! ¡Huelas! Sí, suena rico. ¡No me voy a enrolar en la casa, José! ¡No me lo vayan a enrollar en la toalla, Chum! ¡Está bien! ¡Eche, para allá adentro va a sonar más rico! ¡Huelas! Eso sí. Ajá, para que quede la basura y toda la cosa. Sí, suena bien. Sí. ¡Huelas! ¡Huelas! Sí, suenan duro, muchachos. Unos 500, Dios mío. ¡Huelas! Ey, Wendy, sí suenan rico. Sí, suenan rico esos cuetes. Por eso, por eso, vamos, vamos a ver tantos seis. ¿Su papá va a pagar los cuetes de su abuelo? Vamos a hablar con él, porque usted no me da la pisa, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro. Se está endeudando a la niña. Mi papi quiere 500 cuetes, dije que vos lo vas a pagar. A Maybelline, vos y Perú, dices que lo vas a pagar. A llegar a la casa. Una piqueada, la pobre. Piqueada. Piqueada. Así como la carrujela, ¿eh? Ay, ya no le comí bien en la boca, estaba la hija. Bien, Camila. Así le va a pagar a la pobre Melissa y le va a dar la comida en la boca. Si me quiere, así tiene que hacer, así que le. Sí, lo está haciendo. ¿Va qué le digo yo aquel día, Pancho Nedo? ¿Qué está dispuesto a hacer para que su mamá vaya a ver a Caro? ¿Qué está dispuesto a hacer para que su mamá vaya a ver a Caro? Todo, me digo. Todo, Pancho Nedo. Sí, por ella, para que vaya, me digo. No, porque sí quiere conocer a esa mujer, ni a mi abuela Julia quiere conocer tanto como va a mi abuela. Y si ve, también le puse ahora, así como pasó en el... Vaya, le dije yo. Está bueno, le dije yo. Entonces yo sé que usted va, por el amor de su madre, que ella vaya a ver a Caro el día, en la primera fila y todo. Le dije. Un besito jacarandoso ahí con la Melissa, le dije. Así no. Trápido, le dijo que no. Ahora ahorro, como para que vaya. No, ya, debe tener ahí su cuartoncito. No, y así como es Pancho, lo logra hacer, mire, por qué sí. Qué feo usted es, pa. Qué feo. Y el moco le dice, mire. ¿Qué andas, Helson? Y los dientes, ¿qué dientes de plata ando? Le dice, ¿qué no crees? Helson es loco. Él le ha caído los dientes, por eso lo ha puesto por el lado ahí. Y que no, no había este hueso que tenía, dejó ti de estar conmigo. No, ya, ¿cuándo va, Isa? Oye, la Raquelita. La pesta de aluminio, la pesta de aluminio, la pesta de aluminio. La pesta de aluminio, la pesta de aluminio. Pero, eso de espaldas mías, así hace. Eh, fue la Ana, fue la Ana. Eh, no, Ana. Giovanni, mire, el rey, no. Se adelgazó. Mira, vaya, ve, calladita, se quedó, dice, Gerson, donde la mira, ve. Él no va a callar, bandita, porque solo tres o dos saben lo que pasa. Sí, va a ver. Porque las meninas parecen no, a bandas. Es lo que voy a decir, a los dos, que ellos, ellos se ponen a platicar. ¿A dónde? En el pastel. Suscristores. Se va a levantar la mesa, va a levantar la mesa. ¿Van a levantar la mesa, Juanita y Carolina, o ahí van a cantar? Aquí, aquí, ahí, que genial. Pero, ¿noра te cae la cabeza para nosotros, te estupar? Ok, pa, pónganse pues. No, ¿qué? No, ¿qué? No, 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 no. ¡Caro! ¿Qué más? Lo que le doy la foto, si es que, Carlitos y así, así. Cuando estaba por ahí yo dices, es sumulatron. ¡Las, chicas! No, se lo logó. Ella dice, sumulatron. ¡Como una de las niñas! ¡Como una de las niñas! ¡Como una de las niñas! ¡Como pues de que se cae esta! ¿Puedo poner una foto con todos los niños? ¿Vas a ponerse todo? Eso es igual que yo iba a decir ¿Qué es lo que pasa? Agachadito Agachadito, pichas, así es Agachadito ¡Qué es lo que pasa! Agachadito Agachadito Agachada, véngase ¡Mamá, les pongo yo! ¡Mamá, les pongo yo! ¡Mamá, les pongo yo! porque pónale vuelta no, del otro lado también también ya mira pues ahí está vaya se le puede cantar así se le puede cantar así exacto ya va para cantarle pues sí, sí sí, sí feliz cumpleaños pero saca el pastel para que se vea saca el pastel para que se vea feliz cumpleaños suscriptores esa monja no hombre, aquí va después lo ponen ahí no, se lo ponen por ahí no, se lo ponen por ahí no, aquí es Claudia feliz cumpleaños suscriptores feliz cumpleaños así ya queremos 100 mil ya queremos 100 mil aunque sea un becasino pero queremos 100 mil gracias gracias los cuentes los cuentes los cuentes los cuentes ¡Aquita el pedor de Chefe! No, Chefe ¡Ahí tenemos que ver tiramos un cuete! ¡Vaya! ¡A tirarlo! ¡Preciosa! ¡Dame un cuete! ¡Wendy, aquí tirarlo! ¡Dame un cuete que aquí se lo voy a tirar ahí en las pantas de usted! ¡No hay dios que hay cuatro! ¡No hay dios que hay cuatro, Wendy! ¡Todo modo! ¡No me salía sin primera vez! ¡No, sopia! ¡Ahí está mas! ¡Ahí está mas! ¡A la ventana, ve! ¡Rápido! ¡Wendy, ahí ve! ¡Chefe! ¡Chefe! ¡Ahí no me creen de quemado! ¡No! ¡Todo con el carro que ahí está! ¡A la calle! ¡Sí! ¡Venga por la moneta! ¡Ven a hacer! ¡Vamos a tirar algo en el patio! ¡Es que vamos a ver, Irving! ¡Me está chulo! ¡Esos cuetes sonan ricos, camarada! ¡Camarada! ¡Es que yo ven su calidad chula! ¡Y le salía a soplar! ¡Ven a ver! ¡Mira a llevar los pájaros, Wendy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡No lo encendió bien! ¡No! 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 ¡Le encendió bien! ¡Pero como! ¡Es que él viene! ¡Vieja! ¡Ahorita tienes uno, Chepe! ¡No! 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 ¡Por rojo! ¡Le dice Chepe! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Soy interesante! Miren, se acerca la Navidad, así de que! ¡Si ustedes quieren su patinha, miren cómo suena! ¡Se apagó! ¡Voye a encenderlos, que no la asisten bien! ¡No! En el agua pido eso, ¡en el agua le cayó! ¡Ya! Entonces nos vemos en otro video más porque vienen unos bonitos juegos. Exacto. Mi papi va a jugar a mi mami porque vamos a traer juegos para todos. Mi papi va a jugar a mi mami, va a jugar a la Ana, va a jugar todos. Todo lo que nos va a dejar de correr porque me cansan rapidito. Entonces nos vamos más adelante. Gracias por Penny por estar pendiente.